Buenos días, hoy estamos en una entrevista muy agradable con el profesor Chilo. No hombre, compiérate por favor. Ok, mi nombre es Cecilo Blancarte, más conocido como el profesor Chilo. Aquí estamos saludando a este muchacho. Ok, miren, hoy más que nada es un video nuevo con un tema diferente, este, aprendiendo a correr, el cual, pues, deseo hacer preguntas al profesor, este, que es especialista en, bueno, más que nada tiene mucho conocimiento y mucha experiencia en la preparación de niños, la iniciación, bueno, la formación y la iniciación de niños. Entonces es para transmitirles a ustedes conocimiento de las experiencias que él tiene, en este caso con Laura, que la inició desde los 10 años. Este, profesor, ¿quién nos podría comentar acerca de la formación para ti, desde la familia, cómo incluye? Bueno, mira, aquí en nuestro país tenemos, este, el deporte inicia en las escuelas, ¿no? Esta, esta parte es importante que la gente lo conozca. En las escuelas no existe el deporte escolar, o sea, son otros contenidos donde los niños, este, cada, diferente sexenio, son diferentes aprendizajes que tienen que ir, pero van encaminados hacia un desarrollo integral. Las capacidades coordinativas, las capacidades condicionales, ellos aprenden a través de juegos, o sea, hay veces que queremos que ya sean profesionales del deporte de edades pequeñas, pero no, la función principal del docente de educación física, que lo hace muy bien, y que es la experiencia que yo tengo con mis compañeros, es que nosotros lo que queremos es que el niño aprenda a caminar desde las edades muy pequeñas, el niño tiene todo lo que es deporte y la actividad física, le ayuda para que él, en los conocimientos generales, dentro de la aula de clases se desarrolle como una persona en realidad, sin señales, cuáles son los segmentos corporales, las trayectorias, cómo correr, cómo desplazarse, o sea, todo eso es la función de la educación física. Entonces, ahí es donde empiezan los niños, a tener contacto con una actividad física. Ok. ¿Y qué tanto cree que influya, por ejemplo, las actividades del hogar del niño? Bueno, no sé, de antes y de ahora, porque hoy está mucho el dilema o el comentario al respecto de la tecnología. El antes y después, ¿qué nos podrías comentar? Mira, yo creo que, desgraciadamente, el que tengamos tantos avances pernos, nos benefician en muchos aspectos, en aspectos cognitivos, pero también en ciertos aspectos físicos nos están deteriorando. Creo que somos un país donde dependemos mucho de la tecnología y los niños han perdido, perdido el contacto con varios otros. Principalmente, ahí sí, discuten la administración, pero por los temores que tienen los papás. Los padres nos estamos volviendo muy sobreprotectores de estos niños y dedicamos que hagan cosas. Sabemos que el país tiene diferentes condiciones y con inseguridad de repente no tenemos. Pero el niño tiene que aprender y eso nos ayuda enormemente a desarrollar sus habilidades físicas y sus capacidades motrices. El niño ahora se la pasa en una tabla, en una televisión, en una televisión. Entonces, eso, te vuelvo a repetir, ayuda mucho, pero nos hace que perdamos más cosas. Hay niños que no caminan, hay niños que no se leen a hacer una actividad, hay niños que no tienen los sentidos de orientación en su propia colonia. Nosotros somos de una generación donde caminábamos a la escuela, te mandaban por las tortillas, ibas y venías a tal lado, o sea, tenías que caminar, tienes que orientarte, tenías... Yo trabajo en una comunidad rural, entonces, antes, la verdad, los niños decían, salgo, tengo que ir a cuidar las chivas, tengo que llevarlas a que coman, a que beban agua al río, y tengo que regresarlos. Ellos trabajaban ahí, o sea, ellos tenían que orientarse, tenían que contar, cuidar cuántas chivas eran, tenían que decir, ah, bueno, ahí está el árbol, yo me muevo, o sea, ojo. Tenían más contacto con la naturaleza que les ayudaba a desarrollar más capacidades, ¿no? Ahorita las estamos perdiendo, pero yo creo que ahí, como padres, debemos de empezarlos y de inculcarlos y acompañarlos, que todo con el ejemplo, tú sales y el niño lo llevas y tú vas en la bici, el niño se va a enseñar, si tú sabes, sales a caminar y él te acompaña, el niño se va a enseñar. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos dejado, creo que estamos a tiempo de poderle nuevamente dar esos testimonios para que ese niño crezca con todas esas habilidades y con todos esos conocimientos que más adelante van a ser estudios. Ok, en este caso, por ejemplo, comentando en el video anterior con Laura, lo que decía que ella, sus actividades, usted más o menos las conoce antes de iniciar con usted, ¿qué tanto cree que le facilitó el camino para poder hacer su formación de ella? No, te digo, mira, ella al ser de una comunidad, pues tenía ciertas obligaciones, ¿no? Y más, siendo de las mayorositas en su familia, que eran mujeres, y su papá le dedicase al campo, pues tuvieron que desarrollar, ¿no? Ellas, desde niñas, tuvieron que acompañar a su papá a sembrar, a cuidarla, a defiervar la milfa, o lo que sembraran, a trasladar los animales para hacerla, para trabajar en la junta, o lo que fuera, para hacerlo donde sembraban. Y los deberes del hogar, que estás hablando en una comunidad, es marred, grafiar, más aparte, es saber hacer tortillas, o sea, entender meña o algo así. Entonces, todo, pero te digo, todas estas habilidades son, estoy sincero, en las comunidades rurales, los niños son un poquito todavía más libres, más sueltos, más desenvueltos en varios aspectos. Probablemente no tendrán los aspectos tecnológicos, pero ellos se desarrollan más en forma difícil. Ok, este, profe, usted más o menos, ¿qué periodos se utiliza? ¿Qué periodos lleva a cabo más o menos en la formación de un niño? Porque han cambiado las etapas que comentaban, la influencia de la tecnología positiva y negativa. Pero, las etapas infantiles, ¿cómo las vivió usted más o menos? Mira, no, yo de verdad, definitivamente, yo que trabajo, yo tengo varios compañeros de educación física, definitivamente creo que la sociedad debe tenerle más apoyo a su propia educación física, y acompañarlo, hacen un excelente trabajo, pero dejémoslo que hagan, no son entrenadores ellos, ellos su función es que el niño tenga esas habilidades. Y definitivamente, no lo digo yo, lo dice la metodología y todo, hay ciertas etapas de desarrollo del niño, o sea, no podemos brincar esas etapas, o sea, no podemos, no son adultos pequeños, son niños en ciertas etapas de desarrollo, que están en crecimiento, que están madurando psicológicamente, que están en contacto con el comercio, y están atorriendo, son pequeñas espontitas que ellos, pero hay que respetarles eso, están bien marcadas en las edades, por eso están los ciclos, ¿no? En las primarias se trabaja primero y segundo año, tercero y cuarto año, quinto y sexto, así son los bloques por las edades y por la maduración física del niño, ¿no? Y entrando en secundaria, te digo, definitivamente son diferentes procesos, en primaria definitivamente es que ellos, los niños, aprendan a desarrollar toda la sabiduría, la sabiduría, así debe ser cuando los llevas a un área deportiva, ¿no? Cuando los llevas a un entrenador, tiene que respetar esas áreas, esas áreas, o lo que en el deporte se llaman fundamentos deportivos, el niño tiene que aprender a ser fundamentos deportivos, vamos a poner un ejemplo, en el básquetbol, no lo voy a ser especialista, el niño, ah, ya sabe, tirar con la derecha, y es lo único, ¿no? El niño tiene que hacer varias cosas, desplazarse hacia un lado, desplazarse en otro sentido, hacer la colada con la izquierda, la derecha, botar hacia atrás, el zigzag, o sea, todo eso tiene que primero desarrollar esos fundamentos, para que más adelante, en las siguientes etapas, ellos ya puedan ir entrando a lo que es el pre-deporte, y después al deporte escolar. ¿Qué sería el, perdón, que me pregunta, ¿qué sería el pre-deporte? Mira, el pre-deporte son hilos incluyendo a varias actividades deportivas sin la cantidad de reglas completas que tenemos, ¿no? Es lo que dicen, ok, vamos a jugar el full pace, eso son a través del juego, dices, estás haciendo el fundamento del pateo, pero estás aprendiendo ciertos fundamentos del pace, pero no es claramente el deporte, simplemente el niño lo hace a través del juego, a través del juego, que el juego es una actividad donde la intención es divertirse, divertirse. Esa es la diferencia entre el juego y el deporte. El deporte tiene redes, claras y precisas, pero el juego no, el juego es que te enseñes, al niño le dices, ok, mira, vamos a ponerte unas cajas de madera, unas macetitas para que brinques, a lo mejor él está haciendo el fundamento del atletismo, de brincar en las vallas, ¿no? A lo mejor, o del salto de longitud, o... el simple hecho de hacer ese movimiento, él lo está desarrollando, pero todavía él no sabe que nada del deporte. Entonces, él tiene que realizar varias actividades. Así hay varias actividades que realizan los docentes de Educación Física, donde te digo, están incluyendo a los niños en eso. Entonces, eso sería el predeporte, ¿no? Entonces, el deporte escolar, que es más arriba, es cuando sí ya mete ciertas reglas, pero no son el deporte en sí. ¿Por qué? Es el mini catch y ball, dice, no es vóleybol, el niño puede agarrar el balón, y lo puede... Sí, dice, ya son cinco niños, o son cuatro niños, ya tienen ciertas áreas, pero no son las reglas de vóleybol. O sea, él está aprendiendo el fundamento. Y todos, todos participan, ¿sí? Es nuestro, yo desde mi punto de vista, nuestro gran problema, cuando los niños nos metemos en un deporte, pero son seis años, tienen cinco años, y ya lo pensamos que el niño domine, sea el mini Messi de... Pero dices, el niño todavía, el niño se queda parado, el niño se distrae, pero todos los de afuera estamos, corre, tira, quebra, mueve, ah, o sea, no, el niño todavía por naturaleza, esas edades él todavía no... Entonces, creo que ahí, hay que respetar esas etapas. Ok. Entonces, este... Profe, de verdad es un gusto platicar con usted, que ya, este, trabajó, ha trabajado, oye, sigue trabajando, porque sabemos que tiene niños, este... De todas las etapas, entonces, trabaja infantiles, el comentario es que trabaja infantiles y está en la etapa política y el profesor, entonces, es muy difícil tener todas las etapas, usted tiene una etapa muy completa, desde la formación a la iniciación, este, le agradezco mucho, profe, y quisiéramos olvidar más el tema, pero es en corto, para que ustedes también aprendan algo. Muchas gracias, profe, le agradezco mucho su plática de verdad, y esto es para deporte y deporte, aprendiendo a correr. Muchas gracias. Gracias.